Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Enríquez y soy un estudiante de sistema, Coronel Maxintzoff. Este ejercicio es la segunda dirección del círculo. Hoy te voy a contar un ruco con el que vas a poder aumentar tu velocidad sobremanera, sin perder el control, que es de lo que se trata, ¿no? Te propongo un ejemplo. Si sabes conducir, estarás de acuerdo en que si manejas el coche a una velocidad de 50 km por hora, es fácil de mantener el control en todo momento. Pero si tratas de doblar esa velocidad inmediatamente, probablemente vas a perder el control y tener un accidente. ¿Pero qué pasa si aceleras solamente un 10%? Seguramente podrás conducir a 55 km por hora sin problemas y muy pronto estarás listo para aumentar otro 10%. Ahora ya es algo más de 60 km por hora. Sigue aumentando el 10% cada vez y muy pronto podrás superar los 100 km por hora de manera segura. Dame un like si te ha parecido interesante. Nos vemos en el próximo vídeo.